Hola Capricornio, ¿qué tal? Espero os encontréis muy bien, soy Maribel y os doy la bienvenida a Capricornio un día más, claro que sí, a este vuestro canal Aparo Talma Gitana compartiendo Capricornio lecturas y predicciones para todo el mes de julio y en salud, en trabajo, en amor, en economía, en todo aquello que tanto mis guías espirituales como los símbolos de vuestro café nos tengan que transmitir para todos vosotros no sin antes recordaros Capricornio que son lecturas y predicciones muy generales son a nivel colectivo, como bien sabéis, no a todos y a todas, lógicamente os van a estar aplicando así que como siempre os recomiendo Capricornio ir tomando todo aquello que os aplique y lo vais adaptando a vuestra historia, lo vais adaptando a vuestra situación comenzamos lo primero que me están enfocando aquí Capricornio para vosotros es que viene un comienzo nuevo laboral en un sitio del pasado te llaman de una empresa del pasado o bien que hayas estado trabajando allí hace un tiempo, el tiempo que sea o bien que dejases en su momento tu currículum vitae en esa empresa hicieras entrevista, ya tal vez ni te esperes que te vengan llamando y te van a llamar os veo comenzando y esto sale exactamente para la primera semana del mes de julio a quienes os aplique una empresa donde te van a pagar un buen salario el salario va a estar muy bien remunerado y donde además yo tengo que deciros que a los Capricornio que os aplique esta situación os vais a sentir muy empoderados, empoderadas, seáis chicos o chicas porque además aquí en esta ocasión os vienen dando un cargo en ese puesto de trabajo que no es un puesto de trabajo que vayáis a hacer por ejemplo para que me entendáis las mismas funciones que los otros compañeros sino que aquí se os asigna un cargo determinado a quienes os esté aplicando para otro grupo de mis queridísimos Capricornio segunda semana del mes de julio hay una noticia muy buena una comunicación que os va a venir llenando de alegría sobre un empleo donde se os viene brindando una oferta de trabajo bastante suculenta bastante positiva y os veo comenzando en algunos de los casos la segunda semana justo cuando se están llamando firmaréis rápido contrato en otros casos no comenzaréis hasta la semana siguiente que sería la tercera semana del mes de julio y autónomos y autónomas de mis queridísimos Capricornio va a ser un mes de logros va a ser un mes donde aumentan esas entradas de trabajo para vuestras empresas va a ser un mes de noticias y comunicaciones muy positivas, muy favorables para ti Capricornio, autónomo, autónoma y para esa tu empresa ve un mes donde si tu empresa es de ventas se incrementa el número de ventas si tu empresa es online de lo que quiera que sea pero hay ascensos para tu empresa a nivel energético yo tengo que deciros Capricornio que vais a comenzar también el mes de julio súper empoderados empoderadas muy enérgicos muy fuertes a nivel de energía con ese yin y ese yang también súper bien equilibrados incluso personas que a nivel de energías os hayáis sentido más debilitados últimamente retomáis esas energías maravillosas vais a estar muy protegidos y muy bendecidos por el universo y vibrando altísimo a lo largo de todo el mes de julio en el amor Capricornio puede llegaros una persona nuevo o nueva al grupo que os aplique desde luego signo de tierra como tú ya sea Tauro Capricornio cualquiera de los tres signos no me sale ahora el otro porque me están hablando mis guías por otro lado de otra situación que estoy viendo aquí o Virgo Tauro Capricornio Virgo ascendente una persona nueva nueva que llega a vuestra vida totalmente libre esta persona ya lleva tiempo solo o sola es una persona me indican que quienes desde luego aceptéis a esta bonita energía porque es alguien con un positivismo fuera de serie es alguien que no ve lo negativo por ningún lado es una persona super super positiva sea chico sea chica y es alguien que lo vais o la vais a deslumbrar Capricornio entonces a quienes también os guste que esto sea recíproco de aquí puede iniciarse un bonito idilio y de aquí desde luego antes del mes de septiembre bastante antes se comienza una bonita relación llena de estabilidad tenéis que cuidaros de una mujer de vuestro entorno cercano que os envidia muchísimo sobre todo en situaciones del amor como que no queréis quiere que vosotros avancéis en el amor así que calladitos calladitas quienes ya tenéis una bonita relación estable se presenta un mes de julio bastante bonito bastante positivo puede que algunos de vosotros vosotras en conjunto con vuestro ser amado hayáis solicitado y tengáis ya la respuesta positiva sobre ese crédito o ese préstamo donde se te indica que ha salido favorable para ti que te lo están te lo van a estar aprobando y otros u otras vais a estar llevando a cabo esa gestión de esa solicitud de crédito o de préstamo a lo largo del mes de julio y para gran parte de quienes os aplique ojalá para todos pero sobre todo para una gran parte si que os lo vienen aprobando en la economía yo tengo que deciros que se presentan cambios cambios muy buenos giros muy positivos incluso para ese grupo de Capricornio que lo habéis venido estos últimos meses pasando peor a nivel de finanzas hay una ayuda que algunos de vosotros tal vez habéis solicitado a nivel ayuntamiento a nivel institucional vais a tener entre tercera a cuarta semana del mes de julio esa noticia de que esa ayuda que tú has estado solicitando va a estar aprobada de que se van a tener que cuidar lo que es a nivel de salud con esa orientación preventiva mis Capricornio me he quedado así un poco callada porque pensé estoy esperando un paquete pensé que estaban llamando al telefonillo pero no bueno Capricornio esa orientación preventiva para que sepas de que te vas a tener que estar cuidando hay una situación de salud que algunos de vosotros ya venís arrastrando desde el pasado y dicen que en el mes de julio vais a experimentar una estupenda mejora quizá van a dar con el tratamiento idóneo tus facultativos o te van a cambiar de tratamiento o van a encontrar tal vez a lo mejor el TIC de la cuestión que a lo mejor hasta ahora no habían encontrado y dan con ese tratamiento con ese medicamento que va a ser el idóneo para ti yo veo la sanación quienes tengáis pendiente una intervención quirúrgica ya sea por tu capricho que te quieras hacer esa cirugía a nivel estético porque algunos de mis Capricornios si vais a salir muy bien vais a quedar muy satisfechos con esa intervención y quienes esa intervención os la hayan recomendado vuestros facultativos lo mismo no veo situaciones graves sobre todo para gran parte de mis Capricornios así que aquí me indican molestias en el antebrazo muñeca izquierda o dedos de la mano izquierda para algunos de mis Capricornios y que cuidéis también vuestras cervicales quienes estéis pasando Capricornios por un periodo de depresión o de comienzo de depresión vais a salir adelante de esta situación a lo largo del mes de julio ante una situación que también te estaba preocupando muchísimo tenga que ver con lo que tenga que ver va a haber una noticia espectacular dentro del mes de julio para algunos tiene que ver con amor una persona signo de fuego con ascendente en fuego con la que a día de hoy no estás ni tienes ningún tipo de conexión esa persona a lo largo del mes de julio se va a venir comunicando te viene pidiendo una relación estable lo que antes no te pidió lo tiene clarísimo que te sigue amando y que perdón y que te quiere en su vida te quiere a su lado dicen aquí que la fortuna os va a sonreír a muchos de mis Capricornio a nivel juegos de azar en las tazas que no me brindan números que no es en todas no me los saco de la manga ya lo sabéis que no va conmigo pero donde me los brindan estoy en la obligación de facilitártelo entonces aquí me están indicando Capricornio el número 11 os va a dar muchísima suerte en juegos de azar también el número 22 y también el número 77 así que ya sabéis dicen aquí cambio de casa para un grupo de Capricornio a lo largo del mes de julio cambio de casa una casa que también vais a ir a ver y vais a adquirir en compra otro grupo de mis Capricornio a lo largo del mes de julio quienes estéis en fase de estudio si estéis esperando una respuesta de esos exámenes yo tengo que deciros aquí un grupo de vosotros que la respuesta no va a ser muy satisfactoria pero que yo os veo después en los meses de otoño que esta situación la vais a recuperar para otro grupo sin embargo importante Capricornio salen noticias excelentes respecto a esos exámenes últimos que has hecho Capricornio vais a tener noticias de la ley de la justicia ese grupo de mis queridísimos Capricornio que estáis a la espera o de una sentencia o de un juicio esto es algo para algunos de vosotros esta situación tiene que ver con un hombre para otros con un hombre y una mujer en conjunto es decir la parte contraria yo veo que esta situación hay un grupo en concreto más minoritario que vais a tener que presentar en ese juicio o tras esa sentencia si tenéis que presentar recurso que esto es lo que sale para algunos de vosotros vais a tener que llevar pruebas muy contundentes porque la parte contraria la situación la presenta complicada esto para un grupo más minoritario hay otro grupo que vais a salir maravillosamente bien tener cuidado donde aparcáis vuestro vehículo cerrar bien ventanillas cerrar bien todo porque aquí están hablando peligro de sustracción de tu vehículo no tiene por qué pasar o peligro de que te sustraigan algo de dentro de tu vehículo para otro grupo de Capricornio veo aquí cambio de vehículo a lo largo del mes de julio a lo largo del mes de julio dicen que para un grupo de Capricornio que lo que antes había sido una derrota para vosotros en lo que quiera que haya sido ahora finaliza esa derrota y se convierte en un éxito dicen aquí Capricornio llega una persona de viaje de otras tierras de otro país probablemente es hombre veo visualizo aquí en los símbolos de tu café que es una persona con muchas energías de fuego Aries Sagitario Leo o Ascendente esta persona en algunos de los casos puede ser un pariente en otros casos para otro grupo de Capricornio un buen amigo y por qué no para otro grupo de vosotros un antiguo amor bueno Capricornio amores míos hemos llegado al final de vuestras predicciones para el mes de julio pensé que estaba no estoy pendiente de la llegada de ese paquete disculparme Capricornio y pensé que habían llamado al telefonillo pero no estoy así os pido mis disculpas bueno Capricornio que si os ha gustado mi vídeo os invito a que me regaléis un like una manita para arriba y a que lo compartáis en redes sociales correo electrónico vía whatsapp con familia con amigos etcétera gracias y bienvenidos a todos mis nuevos suscriptores y a quienes no estéis suscritos todavía y os invito a que desde ya sin pérdida de tiempo alguno os suscribáis a este vuestro canal a tarot alma gitana gratis y sin compromiso alguno eso es algo importantísimo Capricornio como también lo es el que actives campanita en todos y cada uno de mis vídeos ¿para qué? pues para que Youtube te pueda anunciar mediante un mensajito cada vez que suba yo vídeos aquí a mi canal o entre en vivo y en directo te puede enviar Youtube ese mensajito y no te pierdas ni un solo vídeo ni uno de mis directos bueno Capricornio os deseo un mes de julio maravilloso y espectacular os envío un enorme abrazo de luz besitos y bendiciones chau